Música Mi nombre es César López, yo soy músico colombiano y activista por la paz y hoy estamos haciendo entrega de este instrumento que es la escopetarra al Museo de Memoria y Tolerancia. Este es un objeto, como muchos, que hay en distintas culturas donde los artistas toman herramientas bélicas o herramientas de procesos de la guerra para transformarlas en objetos útiles en el arte o en la creación. La escopetarra está en 20 lugares del mundo, la hemos instalado en algunos museos pero también la escopetarra tiene una intención de ser tocada en distintos lugares de la sociedad para despertar conciencias y llamar la atención sobre la enfermedad que tenemos como sociedad en nuestras emociones y la urgencia de sanarlas, entre otras, con la danza y el teatro. Música Música Música